...de nuestros polígrafos, la polima virtual library, como dice en inglés, fue escogido como caso de estudio de lo que se decía en la implementación de las relaciones semánticas entre autores, materias, conceptos, obras por parte de Europeana. Está publicada en las páginas profesionales de Europeana. Y lo mismo puede decirse en cuanto a las recomendaciones de los objetos jerárquicos tan importantes a los archivos, en los cuales nuevamente la Fundación Ignacio Larramide, y en este caso el software, no digibit, sino digibit, vuelve a ser caso de estudio, como veremos un poquito más adelante. Por otra parte, nos han marcado enormemente las directrices que he ido estableciendo, como ha señalado en gran precisión María Luisa Martínez Conde, por la biblioteca virtual del patrimonio biográfico, por la biblioteca virtual de la empresa histórica y por Hispana. Están proyectos, todos ellos, que han sido adjudicados en su momento por concurso público a la empresa de Hispana. Como ha señalado muy bien María Luisa, la idea central es que los bibliotecarios tenemos habitualmente muy pocos recursos, muy pocos medios, que ya nos valen por llegar a haber aprendido a saber el formato marco. Y por lo tanto, lo más interesante es que, si bien tenemos que estar al día en estas nuevas tecnologías, que no es, además, que los programas nos ahorren el mayor número posible de trabajos y nos conviertan nuestros tratos en formato marco a esas nuevas estructuras, que podrían ser hace 10 años, que luego hay, para un lincón, o que puede ser el lincón que hay dentro de la actualidad. Gracias.